¡Oh, Dios mío! 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 ¡Wow! Mi hijo dice que es de excelente calidad que hace en la película. Nosotros ni cuenta nos damos que es pirata. Es más, esta está en el cine. Ni le costó el trabajo de internet. Está buena. ¿Es del Blu-ray? Obvio que no. Es descargada. La neta, me lo explican, pero no lo entiendo. ¡Qué bruto eres! Tenemos un familiar que datan o que descargan. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, Jajaja! ¡No hay piernas, pernitas! ¡Pero no te vayas! Las películas descargadas se ven mal. Si es que no las sabes encontrar. ¿Qué clase de películas les descargas a tu familia? ¡Gracias!